No se amorden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Se nota que ese texto bíblico tú no lo sabes. Porque yo lo sabía desde que empecé a leerlo. Y aprendió a leerlo ahora. Sí, estoy diciendo. No se amorden al mundo actual. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escucha bien. Esta es la historia que te voy a contar. De mi hermano Pedrito. Esta es la historia de mi hermano Pedrito. Tú sabes que él era medio loquito. Cuando era chiquito se cayó de coquito. Y ahora tiene un chichoncito. Pero una vez. Ponga el chichoncito. En la frente se dio contra la pared. Otra vez. Pero con su hermana Juana. Tú sabes lo que le pasó. Que Ropi te va a decir la hora. Oye, Juana llegó. Lo vio golpeado con la pared. Y dijo, oye, ¿qué te pasó? Juana lo miró. Y dijo, oh my God. ¿Qué vamos a hacer? Tengo que ir para el hospital. Y no tengo promedio. Esa es la que hay. De momento. Llegaron al hospital. Juana estaba gritando a todos ustedes lo que da. El doctor lo vio y dijo, este se rajó. Ahora tenemos que cogerle, darle puntos. Sí, señor. De momento. Juana dijo, oh my God. Oh my God. Cuatro puntos porque mira, no me va a dar. No me va a dar. No me va a dar. Son cincuenta pesos por cada puntito. Y solamente lo que me quedan son cien pesitos. ¿Y qué pasó? André. ¿Qué pasó? Después que fueron al hospital. Le quitaron los puntos y se va a mejorar. Cada vez que él está caminando. Está más pendiente para que no se de otro cantazo. Eso sí. Muy bien. Esa es la enseñanza. Porque cuando estés caminando, mira por tu casa. Ten cuidado con las paredes que no te vaya a dar. Porque como Pedrito, tú sabes que te puede chocar. Ok. No pasó nada. No continuamos la historia. No sabemos los chavos de dónde salieron, pero lo esperaron. Y tú sabes, reaccionamos. Que todo está... Se acabó. Otra vez. Se acabó. Pero quedó brutal. Se acabó. Esta es la mejor historia que hemos contado. Yo creo que es la mejor historia que hemos contado. Bien sana, bien light. Sí, un buen mensaje. Un buen mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que cuando camine no te dé contra la pared. Ah, exacto. Y que se sanó. Se sanó, ¿no? Sí, se sanó porque él no tenía chavos. Y entonces la sanó a Pedrito. André. André es sano rápido. André es un hombre de... De fe. Pedrito es un hombre de fe. Exacto. Pedrito es un hombre de fe. Amén. Mérate. Me pusieron las manos. Sano. Bueno, no te cuento la historia, pero... Sí. Eso quedó como que implícito lo que él dijo. Así que, de verdad, lo que nosotros acabamos de tirar es rap de alto calibre. Rap de alto calibre. Ajá. Y nadie nos llega a los tobillos. No, no. Es más, ni otra persona que quiera ponerse en el tema rap de alto calibre. Exacto. No, no, no. Nos tendría que añadir a nosotros en un tema que se llame rap alto calibre. Seguro. Parecía como una... Como los mosquitos cuando te pasan por ahí. Así. Soy pequeño, pero molesto. Loco por su parte. Ok. Sí. Sí. Pequeño, molesto o negrito y que chupa toda la sangre y toda la vida de la gente. Ve, ve, así no se puede en dos. Íbamos, íbamos bien, íbamos bien, ve, íbamos bien. ¿Tú has visto mosquitos de otros colores? Sí. Rojo. Los mosquitos no son ni negros. ¿Qué colores son? Marrón oscuro. Dark brown. ¿Tú lo has visto de cerca? Bien de cerca. Sí, yo no. Yo lo he visto rojo. ¿Rojo? Sí. ¿Cuándo los mato? ¿Cuándo los expande? Ahora mismo, ¿tú ojos son negros? No, mis ojos son azul. ¿Qué? El sueño tuyo. Oscuro. ¿Pero de las luces, será? Tus ojos son marrones oscuros. Yo tengo... Pero de acá se ven negros. Yo tengo uno marrón y uno azulado. Pero tus ojos no son negros. Mis ojos son azul. Pero lo que pasa es que son azul oscuro. O sea, son súper oscuros. Son un... Cada uno oscuro parece casi negro. Un bacho de oscuridad. Pero cuando yo cierro los ojos, se ponen azul clarito. Pero cuando los abro y la luz le da, se ponen más oscuros. O sea, que tus ojos son azules cuando están cerrados. Ajá. Cuando estoy los ojos cerrados, ahora mismo, están azul clarito. Sí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué poder! Cualquier chica que te vea con esos ojos... Le digo, mira esto, mira esto. ¿Se los ve? Le digo, mira esto. Y cierro los ojos. Y dice, ¡Wow! ¡Ah, wow! Para que tú veas. Estamos hablando... ¡Mucha baba! Tenemos que empezar esto ya. Vamos allá. Vamos a hacer video de reacción conmigo. Gracias por estar aquí. Y suscríbete al canal. Gracias por tener paciencia con nosotros todos los videos de Riacho. Ajá. Ustedes son los mejores. Gracias por comentarnos. Ajá. No se falta la quiza de lo que hay. Ajá. Vamos a activos de lo que hay. Ajá. Tú vas demasiado, muy rápido. Vamos a recién. Vamos a recién. Vamos a recién. Zúmbate. El rap alto calibre. Oye. Manny Montes. Manny Montes en la casa. Manny Montes. ¿Qué no? Madre de esta corona. ¿Qué pasó aquí? Soy de los que vive sin miedo. Sí. Esto empezó bien rápido, ¿verdad? Sí. Como que papi... Pero es que él va sin miedo. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Este es el rap alto calibre de Manny Montes. ¿Qué dice ahí todo eso? No se amorden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Se nota que ese texto bíblico, tú no lo sabes. No. Porque yo lo sabía desde que empecé a leerlo. Lo que pasa es que yo aprendí a leer ahora. Sí. Este es el libro. No se amorden al mundo actual, sino sean transformados mediante. Es que me lo sé en otra versión. Es que Pucho no lee mucho. Es que es muy obligado. Yo me lo sé en otra versión. Yo la leo en latín. Leyendo esto que es súper grande. Rap alto calibre. Está bien, está bien. Tranquilo. Oye, Soprano hizo la pista. Parábola Films. Parábola Films, como siempre, en Toa. Duro. En Toa. Debe decir, esto está bien... Iluminado. Iluminado, ¿sabes? Vamos allá. Heaven Music. Ah, tomando el piano. Directo por... Directed, directed by David Azir. Ah, Azir. ¿Te acuerdas de Azir? Azir. Es verdad, es verdad. Ah, oye. Azir, ¿qué es el video? Azir, Azir. Venítez. No me va a importar un bledo. Ey. Yo traigo rap de alto calibre. Yo soy de los que vive sin miedo. Ay. Y por eso es que me siento libre. No, no me va a importar un bledo. Ya traigo rap de alto calibre. Mienten. Y cada día más mienten. Antes era escondida. Ahora lo hacen de frente. Pero en una sociedad tan decadente. Defender lo evidente. ¿Qué pasó? No me digas que ya empezó la risa. André, André. André. ¿Qué pasó? La corona. La tiene bien espetada. Se la quita el rey de Becker King. Ah, no. Tú sabes. Espera, yo he conocido otra cosa, pero... No me voy a decir nada. No me voy a decir nada. Se puede ofender y se puede molestar. Yo, en esta ocasión... Yo, en esta ocasión... Yo soy el de paz. Desde que lo vi. No, pero para mí la corona... Yo soy el... Entonces, el para mío, el para mío... No voy a aportar el vacío. Se ve como que raro. Tú me entiendes. Porque como no tiene... Manny Montes, no sé si es que está afeitado. O es que... No sé si Manny Montes tiene el pelo corto o está afeitado. Manny Montes está afeitado. No, no sé. Bueno, en Belémelo se ve calvo. Se ve calvo, ¿verdad? No, se ve calvo. No sé. Y con la corona me da... Para nada, no voy a decir nada porque... Que no se la aguanta, tú dices. No, no, se la aguanta. Si no, se la petaron ahí. Gracias a Dios que se iba a mantener neutral. No, yo soy neutral. Yo soy neutral. Voy a hacer un ente de paz. En este video no voy a vacilar nada. Yo busca... Lo prometo. Vamos a estar pendientes de la letra porque después la gente... Después nos dicen que nos estamos pendientes de la letra. La gente no porque el público... Yo voy a estar pendientes de la letra. El público nos ama, pero... Pero si acaso hay personas que nos dicen que nos estamos pendientes de la letra, vamos a estar pendientes de la letra. Amantes de la letra y de los punchlines. Y en este video lo vamos a comprobar que nosotros también somos fieles y amantes a los punchlines. A la letra, a la letra. Y a la letra. Mira. Chicos, no se puede así. No, 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 no. Pero vamos allá, vamos allá, vamos allá. Dale play a eso. Dale play. Ok, pero vamos a darle una pausa un momento. Sí, vamos a darle para atrás. Marimonte está llegando un sitio aquí que lo están entrevistando, ¿verdad? Y hay como que gente llamándolo. No estoy entendiendo esa parte. Ven acá. Vamos a darle para atrás, Marami. Discúlpenme. Esto es como la prensa. Pero en una sociedad tan decadente, defender lo evidente es cosa de valiente. Scenarios que a la mentira aman. Están lejos de la verdad y detestan al que la proclama. Se jactan de angelito, pero el odio lo derraban. Con 500 anuncios al día, la mente es programa. La publicidad que viste en el post que tú leíste. El email que recibiste. Llegó la sugerencia que nunca perdiste. No sé si me entendiste, ¿viste? El problema tuyo si te lo creíste. No entendí. ¿Qué le está diciendo? Como que lo que te envía está todo programado ya. Sí. Él está hablando, yo creo que, o sea, en cuestión del sistema. Porque empezó hablando de la mentira. Que la mentira, pues antes era como que, ah, pues te la vamos a disimular. Ahora es público. Como que ahora te minten en la cara y nada que ver. Y es como que, ah, pues tú te lo crees. Porque te lo están diciendo en público ahora. Entonces está diciendo que la verdad, como que está... Primero hablo de la mentira. Y cómo lo han transformado a que ya es público. Y entonces habla de la verdad. De que ahora la verdad, ¿cómo es que decía? Déjame darle un poquito para atrás. Por aquí. Leí perfecto ahí, ¿verdad? Leí perfecto. Tienes un... Tienes un... Dedo. Sí, 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 sí. Están lejos de la verdad y le tiran al que la proclama. Detestan. Detestan. ¿Cómo es? Iba a decir tú ahí. Detestan al que la proclama. Es decir, ¿entiendes? Como que es una tirajera como que, pues, yo pienso que es al sistema en general. Porque lo que está hablando es como que, ah, te están acostumbrando a través de anuncios, a través de quizás estos posts, de emails, lo que sea, para amoldar a tu mente a que... Que tú le diste el like y todo, pero lo que pasa es que tú no te estás dando cuenta que tú le estás dando like a las cosas que ellos quieren que tú le des like. Exacto. Y a la misma vez, lo que estás haciendo es que estás aceptando una mentira. Exacto. Pero muchas veces cuando entrevistan así, o cualquier tipo de entrevista, o solamente la gente comparte lo que la gente... O sea, la media quiere que se vea. No necesariamente, ejemplo, tú puedes estar diciendo un montón de cosas positivas, pero a veces dices algo y captaron lo negativo, eso fue lo que convirtieron. Ah, exacto, que dieron un share, un share de lo negativo o de lo que quieran que... Exacto. Ok, ok, entendí, entendí, entendí. Sí, sí, sí. Oh, chico. en todas estas plataformas han buscado las formas de ver como la mente de muchos ellos transforma la verdad ya no se habla solo se desinforma y mientras tú te conformas yo sigo con mi reforma rompiendo las normas aunque se agiten a ver pichón no voy a decir nada más en verdad quiero que vaya a ser el tanto yo me mantengo en la quinta enmienda tengo una leve idea por la línea que te pedí pero que tú quieres decir que tú quieres decir dilo si no lo picamos siga con el video dilo si no lo picamos no, no lo digas si en tu corazón sientes que está mal no lo digas yo no siento que está mal no, pero yo siento que está super cool cuando él entra no, no, no yo lo que entiendo es que como que este como que tengo miedo tengo miedo si en tu corazón no sientes espacio ay pucho cállate la boca cállate la boca no lo digas cállate la boca yo soy la voz de sabiduría en este en este porque lo otro lo ha sido sí, pero los demás han esperado bien duro he aprendido mis errores se ha arrepentido he vuelto a mis caminos a mis caminos de no pecar Manny Monte te va a coger suave para que se pique vamos allá yo sigo con mi reforma rompiendo las normas aunque se agiten estos dictadores que por nuestros datos privados compiten la mayoría dice calla es mejor que evite Jeff Bezos papi Jeff Bezos y Bill Gates wow te lo prometo yo creo que sí yo creo que sí este es el payaseo que yo iba a decir yo iba a decir oye ven acá contrataron a Carbitos para el video porque todos son Carbitos esto es lo que yo iba a decir pero ahora me di cuenta si porque este tipo está calvo el otro señor está Carbitos pero ahora me di cuenta en esta toma este tipo se parece a Bill Gates y este tipo se parece a Jeff Bezos wow pero falta Mark Mark Zuckerberg no es Mark Zuckerberg es de Facebook y eso pero Jeff Bezos ese es de Tesla Jeff Bezos es de Amazon ah ya 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 pero yo pensé quizás sale de Mark porque cuando estaba diciendo ah este por tus datos privados compiten como que ah por compartir tus datos privados en cuestión de los revoluciones en los tribunales sí sí pero no sé no sé esto aquí es una especulación no sé pero se me parecen a ellos por no quedarme callado me borraron el Twitter el que dije es mi cuerpo es mi decisión para el aborto si lo aplican para la vacuna no esa barra está durísima porque eso es bien eso es real como que exacto una cosa en mi cuerpo aquí en este video es de acercar la vacuna como que él dice ah pues para la vacuna yo no puedo decir no me voy a vacunar porque es mi cuerpo ah yo no puedo decirlo pero si es para abortar sí lo puedes decir es mi cuerpo yo tengo la decisión sobre mi cuerpo ajá pero para la vacuna no o para otras cosas que quieren traer más adelante sí que pantalones son pantalones o sea que ahí a Mani Monti se las doy libre expresión ya dejo de ser libre aguantarte este rap sin miedo con alto calibre es verdad es verdad también como que libre expresión ya dejo de ser libre sí y ahora un ejemplo tú hablas bueno es que yo creo que por nosotros decir la palabra ¿qué pasó? esa palabra en el escrito yo dije la palabra para que no nos censuren en este video reaction pero no sé qué palabra la palabra o sea si tú hablas un ejemplo de vacunas y todo eso te censuran en cuestión de no sé si en YouTube ah está bien ya este video de reacción no va a salir sí ya lo hemos dicho dos veces de momento eso no todo censuran a mí no me censuran para decir vacunas pero en Instagram sale como que ah con ejemplo como que falsa información que sí lo otro sale un mensaje de COVID pero si tú pones una publicación te lo censuran y pones esto es falsa información y te pones un link de por qué eso que tú estás poniendo está mal yo lo he visto así como que en un par de publicaciones y como que libre expresión para lo que ellos quieran entonces como que para algunas cosas no te puedes meter ahí no puedes hablar de esto no puedes decir esto al menos que sea a favor de lo que ellos dicen ¿entiendes? como que está cañón está cañón ah mira a Mark Zuckerberg ahí ese es Mark Zuckerberg obligado sí, sí, sí ese es el que era lo que se llama ese es Kim Kardashian oh cacho le iba a decir obligado Jeff Bezos ojo español y rapea para que tú veas lo que hace el dinero es que eso ese control y mi que también mire y pelear con nuestra maquinaria millonaria sigue con tus plegarias calladito en tu aposento deberías hacer más música de entretenimiento no vale la pena tanto contenido y conocimiento para que termines en la línea de fuego de fusilamiento lo siento otro poco con ese cuento sigo dando realidades yo no soy de los que miento la verdad me hizo libre del alma y el pensamiento el miedo está en la gaveta yo sigo siendo un violento no sueno estupendo piensas que estoy decayendo no necesito diez disfraces solo tengo un acuendo al sistema no me vendo porque yo no tengo precio mis valores son primero aunque me veas una defesión por eso siempre recio para que tus pucinas vibren alcanzan lo imposible y el mensaje sea creíble seguiré sin miedo porque Dios me hizo libre y para que te equilibres traigo rap de alto calibre yo soy de los que vive sin miedo sé y por eso es que me siento libre no me va a importar un bledo ya tengo rap ya toca libre yo soy de los que vive sin miedo sé y por eso es que me siento libre no no me va a importar un bledo ya traigo rap de alto calibre y quien es ese quien es el de quizás el ser humano normal porque está también los medios ese si quizás un ser humano normal porque también está en las noticias que no representa nada pero representa en las noticias o quizás los consumidores o quizás ese es el Luisito Comunica quizás se parece un poco a Luisito Comunica Dios Luisito Comunica vete para la porra pucho no 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 este 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 es el Iron Man este es el Iron Man yo pensé que era Ricky si Ricky Ricky no sé yo no tiene ni barba ni mijote pero quien representara a este quien representara a este en cuestión de porque Facebook lo mandaba no todos tienen que representar a nadie vamos 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 a entrar un poquito hay que adentrar chequeate chequeate Facebook le dio un mensaje le dijo tú tienes que tú chus no tienen todos que representar a alguien tú tienes que traer algo verdad él le dio un mensaje es un mozo normal siga pero si lo piensas él le trajo el metaverse si lo piensas Facebook no compró a Instagram ay pucho esta zumbia ay que te pasa Facebook no compró a MySpace y ya tiene ese espacio Facebook no compró a MySpace MySpace no existe en ningún lado porque no existe ya esa es la pregunta que deberíamos estar haciéndonos hay que de la boca pucho le dimos aquí tres dos minutos tú y yo ahí hablando ñoña estamos con Notation mira como se ríen de lo que tocan de decir para que tú veas mira mira tomo de río esa cara de que te va a decir mira eso trae el beso como se ríe mira Luisito comunica mira para que el Dachan mira MySpace si te crees todas esas mentiras da los paquetes si nosotros los mentiras de Puchino nosotros no da cremos el tiburón martillo el tiburón martillo no y a los iluminados oh my god que es eso que es lo que era eso que es creepy eso es Alice in Wonderland que loquera es que ustedes dicen una loquera es que en verdad de reventarle el micrófono encima loco que creepy que era tenía que decirlo no tenías que decirlo no tenías que decirlo no tenías que decirlo no tenías que decirle esa loquera hay cosas que hay que decirle hay cosas que no bueno ya ustedes escucharon literalmente Rap Alto Calibre Rap Alto Calibre Manny Monte le tiró al mundo entero le tiró literalmente literalmente al mundo entero le tiró a a Jeff Bezos a Bill Gates a todo lo que se está moviendo hoy en día en el sistema me parece súper porque hay muchas cosas que literalmente la gente se deja llevar por los medios y no busca quizás otras informaciones o se van a llevar por otras cosas y me parece súper también porque pues literalmente hoy en día a los cristianos los quieren callar en muchas áreas y también por ejemplo él dice él dice él dice en una como que quieren que siga haciendo música de entretenimiento entonces para mí eso es bien cool porque muchas veces a veces nosotros por querer quizás impactar más en muchas áreas solamente nos enfocamos en entretenimiento que yo soy un caballero que se dedica a hacer entretenimiento pero no podemos sacar de lo que nosotros somos lo que es la palabra de Dios ni si tenemos que en algún momento pararnos ahí en la brecha ahí de que decir mira papi yo estoy en contra de este mensaje por x y razón tú no puedes tener miedo de no hacerlo de no hacerlo porque es que se me van ahí los views se me van ahí los fallos no porque por encima de todo tú eres cristiano o sea yo siento que Manny Monte lo dejó más que claro en el sentido de que el tipo va a raspársela quien quiera cuando él quiera a la hora que él quiera y que aguanten él no está pendiente a nada de eso de que si lo quieren callar o no él está pendiente a llevar el mensaje que Dios le puso en sus manos y que también si no está pendiente si ese mensaje es aceptable o está trending o le gusta a la gente o no porque es el mensaje el mensaje no cambia dependiendo eso estamos llamados a llevar el mensaje exactamente muy duro muy duro muy duro ese fue el video Reaction de Manny Montes Rap Alto Calibre busquen obviamente su música suscríbase en el canal echándole a la campanita siempre y estamos activos nos vemos en el próximo video Reaction Combo Yeah Yeah